hola muy buenas soy javier y hoy voy a explicar un poco cómo se realiza el mantenimiento de un trípode nos vamos a centrar en los trípodes de tercera generación vale como son los primos los factory o los fired son los trípodes que más se venden en el mercado vale y nosotros comercializamos los tres indistintamente cada cliente pues nos pide uno nos pide otro el mantenimiento de estos trípodes son muy sencillos de realizar y te permite pues echarle más temporadas de casa bueno aquí tengo un trípode fire day que bueno que como sabéis lo vendemos igual que los otros vale he cogido este da igual uno que otro la técnica es la misma vale la limpieza va a ser igual fundamentalmente nos vamos a centrar en lo que son las patas vale pues también se podría se podría quitar donde está la cabeza se puede quitar este salvaporvo vale que también tiene algunas cosillas ahí pero lo más importante son las patas ya donde da los problemas mirar tengo aquí una pata sola vale que la que la he desmontado no hace falta desmontarla pero tenía una pata ahí de sobra y es más sencillo de hacerla hacer el vídeo con esta pata que no como con el trípode vale por eso vamos vamos a hacerla con hecho ya digo que lo mismo sirve la explicación sirve para fire day sirve para factory y sirve para los primos vale de tercera generación decir que no hace falta hacer lo que voy a hacer durante cada vez que vayamos a cazar sino yo lo aconsejo cuando termina la temporada vale lo que si antes cuando vayamos a cazar y vengamos pues darle una limpieza general abrir abrir la lo que extender la pata vale y limpiarlo por si ha llovido ha cogido un poco de polvo y demás bueno pues la pata tiene hecho como se puede apreciar que es un salvaporvo es para que para que el polvo no entre dentro del mecanismo de lo que es la pata vale y se le quita de la siguiente manera esto no va a rosca ni nada por el estilo parece en principio parece a simple vista que va a rosca pero no va a rosca lo que lleva un pequeño pegamento vale que que se quita que se quita fácilmente lo que lo que haremos es coger una maderita vale y darle un golpe aquí para no estropear y le dando golpecitos vale hasta que el salvaporvo el guardaporvo pues vea ya ahí ha salido ahí es un ver lo que hay lo que tiene una pequeña goterita el consejo que después de al montarlo o bien le unte un poquito pegamento pero muy poco y que no sea muy bueno vale para que después en futuras ocasiones pues podamos quitarlo o simplemente o simplemente ponerlo con la mano vale se pone con la mano y ya está vale después pues lógicamente se quitará con la mano también vale que queréis que es una goterita pegamento pero un pegamento que no sea muy potente para que no se pegue demasiado a lo que es la pata bueno una vez quitado el guardaporvo el siguiente paso pues quitamos quitamos la pata vale que nos quedamos con la pata más más delgada y lo que hacemos es limpiarla esta pata está limpia porque no se ha utilizado vale pero esto esto se llenaría de polvo después la cabeza de la pata pues lleva una grasa que ahí se llenaría de polvo de polvo y con la grasa pues hace una masa que eso es lo que no funciona bien vale eso es lo que nos permite que el trípode funcione bien vale entonces que hacemos pues limpiamos limpiamos toda la grasa que haya por ahí pues limpiamos toda la grasita que estaría llena de polvo dejamos limpia le metemos grasa nueva vale una grasa cualquier ferretería una grasa multiuso y dejarlo todo limpio vale todo limpio con su grasita puesta vale después pues para para colocarla una dentro de otra pues accionamos el gatillo vale para que ve accionando el gatillo haría esto entonces se coloca adentro una de otra y como hemos dicho el guarda polvo o bien o bien le echamos una gota de pegamento o lo dejamos tal cual vale con la misma mano aquí es lo que la función que tiene esto que no entra el polvo vale bueno pues cualquier duda cualquier sugerencia cualquier cosa pues estamos en guarnicionaria javierallon.com estamos en facebook nos puedes buscar por javier y yo guarnicionaria javier y yo tenemos tenemos facebook instagram estamos haciendo distors y demás vale cualquier duda lo que sea pues no contestáis con nosotros y si podemos solucionar esta en nuestras manos pues nos agradará ayudarle vale venga un saludo